¡El mundo de Hello Kitty! ¡Hello Kitty! ¡Hola! ¡Hola Mimi! ¡Hola Mary! ¡Hola George! ¿Estamos poniendo nuestro árbol de Navidad? Mimi, pásame el moño rojo. ¡Oh, me encantan los árboles de Navidad! ¡A mí también! ¡Hola Kitty! ¡Hola! Entonces, Hello Kitty, ¿qué es lo que esperas para esta Navidad? Mucho amor y alegría para todos mis amigos. Entonces, ¿por qué no escribes una carta de Navidad para todos ellos, Hello Kitty? ¡Ajá! Hola amiguitos, estoy mandando esta tarjeta para desearles una feliz Navidad a todos, con mucha alegría, amistad y... Mmm... ¿Y qué más? ¿Se te ha olvidado? ¡Ajá! Y mucha tarta de manzana para comer todos juntos. ¡Ja, ja, ja! ¡Hello Kitty! ¡Hola Mimi! ¡Hola! Kitty, ¿qué van a hacer hoy? Mimi y yo vamos a hacer galletas para regalar a nuestros amigos y familiares. ¡Si necesitan ayuda, solo tienen que pedirla! ¡Muchas gracias, pero no es necesario! ¡Mimi y yo somos especialistas en hacer galletas! ¡Mmm! ¡Qué rico huele! ¡Y se ven deliciosas! ¿Puedo tomar una Hello Kitty? ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¿Y tú quieres una? ¡Hello Kitty! ¡Hola! ¡Feliz Navidad, Hello Kitty! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡Veo que ya están todos con sus presentes! ¡Qué bien! ¡Casi todo mundo! ¡Porque todavía tengo un regalo muy especial! ¡Oye! ¿Y para quién es ese regalo, Hello Kitty? ¡Es para todo el mundo! ¡Súper! ¡Entonces vamos a abrirlo! ¡Deseo de corazón, mucho amor y alegría para todo el mundo! ¡Feliz Navidad!